Eres mi shooting star No puedes ser real Eres mi shooting star No te puedo tocar Eres mi shooting star No te puedo alcanzar Eres mi shooting star Mi shooting star Mi shooting star En el spotlight Mi shooting star Mi shooting star Eres mi shooting star No puedes ser real Eres mi shooting star Solo te veo pasar Eres mi shooting star 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 Yasmi shooting star Yorbat Yorbat No but they are ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video